Hola niños y niñas de Primero Básico, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de la unidad Números hasta 20. Antes de comenzar, revisemos en conjunto la tarea evaluada de la semana pasada. En el primer ítem, habían dos grupos de 10 lápices cada uno. Si recordamos las clases anteriores, cada grupo de 10 elementos se llama decena. Por lo tanto, tendríamos dos decenas de lápices y cero unidades. En la siguiente parte, debían identificar las decenas y las unidades que posee cada número. Se muestra el ejemplo del número 19. Si descomponemos el 19, podríamos decir que 19 está formado por 10 más 9. Por lo tanto, estaría formado por una decena y nueve unidades. Si seguimos el ejemplo, tenemos que el 11 está formado por una decena y una unidad. El 12 por una decena y dos unidades. El 15 por una decena y cinco unidades. Y finalmente el 20 por dos decenas y cero unidades. Ya que 20 son dos grupos de 10. Si lograste realizar muy bien tu tarea, ¡Felicítate! Te ganaste un gran check. En esta nueva clase, el objetivo será comparar y ordenar números hasta 20 usando los términos más que y menos que. Para esta clase, los materiales a utilizar son Libro del alumno con color 1A, cuaderno de trabajo 1A parte 2, lápiz grafito y goma. Ahora, la pregunta es, ¿qué es comparar? Pues comparar es la acción de establecer semejanzas o diferencias entre dos conjuntos o más. Podemos comparar por formas, por color, por tamaño, etc. El tipo de comparación que utilizaremos el día de hoy tiene relación con la cantidad. Al contar los elementos de cada grupo, podemos establecer qué conjunto es mayor al tener más elementos o cuál de los conjuntos es menor al tener menos elementos. Aquí podemos ver dos conjuntos de animales. Estos dos conjuntos los podemos comparar e identificar cuál tiene una mayor o menor cantidad. En este caso, si contamos los leones de la jaula A, podemos saber que tiene cinco leones. Mientras que si contamos de la jaula B, veremos que hay tres leones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la jaula A tiene más animales. Tiene dos leones más que el conjunto B. En conclusión, el conjunto A sería mayor que el conjunto B. Si abrimos nuestro libro del alumno de color 1A, en la página 98, podemos ver un ejemplo de comparación. Nuestros amigos, Lugo y Nugo, están comparando dos grupos de remolinos. Sabiendo que el primer conjunto A tiene 12 elementos y que el segundo conjunto tiene 10 elementos, podemos concluir que el conjunto A es mayor que el conjunto B, pues 12 es 2 más que 10. Y por lo tanto, el conjunto B sería menor, pues 10 es 2 menos que 12. Ha llegado la hora de trabajar en conjunto. Para esto, avanza a la página 99, ten tu lápiz grafito a mano y si no lo tienes, pausa tu video para ir a buscarlo. Lo primero que tenemos que hacer para realizar la actividad de esta página es contar los elementos de cada conjunto que se está comparando. Si contamos las cintas del conjunto B, podemos ver que tenemos 15 cintas. Ha llegado la hora de responder las preguntas. Si el conjunto A tiene 10 cintas y el conjunto B tiene 15 cintas, ¿qué conjunto tiene más? El conjunto B tendría más cintas, ¿por qué? Porque tiene 5 cintas más que el conjunto A. ¿Qué conjunto tiene menos? El conjunto A tendría menos elementos, pues solo tiene 10. ¿Cuántos menos? El conjunto A tendría 5 menos que el conjunto B. Ahora concluir. Podemos concluir que 15 es mayor que 10. Y que 10 es menor que 15. Ahora te pregunto. ¿Para qué crees que te sirve aprender esto? Te invito a pensarlo e investigar más sobre el tema. Ha llegado la hora de trabajar solito. Te invito a abrir tu cuaderno de trabajo 1A parte 2 en la página 73 y realizarla según las instrucciones. En esta página debes contar la cantidad de animales de cada conjunto para luego identificar el grupo que tiene más animales y cuánto más que el otro. Por último, realiza la página 74, donde debes contar la cantidad de cada grupo de insectos para luego identificar tal cual grupo tiene menos insectos y cuántos insectos menos que el otro grupo. Cuando ya esté lista tu tarea, pídele a algún familiar que envíe una foto de la página 73 a tu profesora, por correo o por WhatsApp. Recuerda que cada vez que envíes todas tus tareas recibirás tu diploma por la responsabilidad. Ahora te invito a trabajar y que te vaya maravilloso. Que tengas un lindo día.